Teníamos ya con nosotros al invitado del día de hoy, Frédéric Burgos. Frédéric Burgos es politólogo, con él vamos a trabajar el tema de la tensión actual entre Bielorrusia y Polonia, las tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos y la crisis entre República Dominicana y Haití. Así es que, buenos días Frédéric, gracias por estar con nosotros. Buen día Frédéric. Buenos días a Tony, buenos días a Francis, buenos días al estimado maestro. Sí, gracias. Amado José Rosa, buenos días a toda la población franco-macorizana que nos ve a través de este prestigioso espacio como cada mañana. También saludar a esos que nos ven a través de la plataforma de telenor.com.do en el exterior, en la diáspora, como decían. Así es, así es. Mira, hace unos días yo hice un comentario aquí, hablaba precisamente de lo que llamé o di por llamar la crisis de las fronteras. Me referí al tema Bielorrusia, me referí al tema de Haití, de la República Dominicana, lo que ha pasado, por ejemplo, en las fronteras, lo que está pasando en Chile con los mapuches, que de alguna manera, aunque no hay una frontera como tal, pero sí hay una frontera de raza, una frontera étnica, digamos. O sea, hay una serie de situaciones en el mundo. Y me gustaría escuchar cuál es tu visión con relación a estos asuntos, a estos temas que hemos mencionado. Por ejemplo, cuando hablamos de la tensión entre Estados Unidos, China y Rusia, tenemos que ver el tema, lo que es el nuevo multilateralismo que está planteando China, donde las naciones tienen derecho a negociar con diversos, no tan solo en un comercio unipolar, sino bipolar o multipolar, como se está planteando en estos momentos, dado a la importancia y en medio de esta situación de pandemia, muchos países necesitan negociar para adquirir, ya sea vacuna u otros insumos para contrarrestar esta pandemia. Esto ha traído una feroz lucha interna con relación a la política internacional entre Estados Unidos y Rusia. Además, China. China es, en esta semana se ha mostrado como la primera, el país más rico del mundo, y esto le genera a Estados Unidos cierta preocupación, debido a que el avance militar también, tecnológico de China, con la alianza estratégica que llevan con Rusia, debe preocuparle más por la tensión militar que existe en este momento, dada que ha iniciado en la administración Trump con lo que fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esto ha generado realmente un paso ascendente hacia China, y todos conocemos como ha venido dando lo que es la ruta de la seda, que ha vuelto a la nueva ruta de la seda, exactamente. Increíble. Increíble. No, y como se está posicionando. Tantos siglos. Entonces, esto ha generado lo que viene la lucha por la 5G, y un sinnúmero de factores comerciales, donde también se vio afectada la empresa Huawei, donde una, se le puede decir, una funcionaria de esta empresa fue detenida en Estados Unidos, luego fue asuelta, y esto ha generado, y ha includecido la tensión entre Estados Unidos y China. Pero también preocupa. ¿No le agregaría ahí el tema COVID o pandemia? ¿A China le facilitó entonces ser parte del 5G y tenerle el 37% de esas acciones cuando estaba más deprimida en plena...? En plena pandemia. Pandemia. Exactamente. Como les dije, esta tensión comercial entre Estados Unidos y China ha generado un conflicto mayúsculo realmente, y las tensiones cada día están peor, pero no tan solo con China. China tiene en el Indo-Pacífico, lo que se le conoce como el ciudadano índico y el Pacífico, dada la redundancia, China tiene conflicto con sus vecinos, llámese India, Japón, Australia, Indonesia, que estos son a la vez socios estratégicos de Estados Unidos. Entonces, eso ha generado, aparte de eso, ha generado el conflicto con la isla de Taiwán, donde diario China lleva lo que es una guerra híbrida, como se le conoce, de atemorizar a aquel más pequeño. China le lleva mucho material bélico por encima, le redobla tres veces la capacidad militar y de equipo militar a Taiwán. Lo que genera también ese círculo de esos mares, por ejemplo, Estados Unidos ha enviado buques de guerra y su aviación para que estén merodeando y dándole seguridad a Taiwán, ya que es inminente que ese conflicto se pueda dar entre Taiwán, Estados Unidos y China. Bueno, Frederick, también el conflicto con Estados Unidos y China se ha manifestado en lo que tiene que ver a aplicaciones tecnológicas, como el caso de la aplicación de la red social TikTok, donde el propio Donald Trump, antes de abandonar su mandato, había manifestado que era una aplicación donde los chinos tenían un espionaje, que querían entrar, pero le cogió lo tarde porque ya, aparte del ciudadano Percep, que ha descargado esta aplicación tecnológica, es una red social donde lo manifiestan haciendo con musicales, imitando la voz de otra persona y todo eso, ya también lo tienen los equipos profesionales, llámese de béisbol, de la NBA, de fútbol, etc. O sea, todo esto le ha tomado, le tomó prácticamente todo el pastel a nivel estadounidense y eso fue un conflicto también, pero que no se logró desarrollar, evadir que entrara a territorio norteamericano. Así es, mira, ellos intentaron comprar esa plataforma, no lo pudieron comprar y ha seguido en mano China. El gigante asiático, como le conocemos, ha seguido avanzando y hace unos días probó lo que es un misil hipersónico. Eso le preocupa mucho a Estados Unidos porque crear un misil hipersónico en medio de una tensión militar con Estados Unidos y los vecinos como Japón, que es un país que hasta el momento sigue con su política pacifista y muchos quieren que vuelva a tener su arsenal militar atómico para poder contrarrestar la política militarista de China y el avance en sus territorios. Una cosa, tomándole la teoría de Amado, tú en tu concepción de analista político y sobre todo de la realidad macro de lo que hoy estamos viviendo y lo que has descrito muy bien, podríamos estar frente, ya otros lo han planteado de otra manera, pero podríamos estar frente a la crisis de las fronteras. Sí, realmente, mira, un asunto geopolítico que tiene que ver con estos conflictos que se están dando entre fronteras de inmigrantes es el asunto de Bielorrusia y Polonia. Ahí le traigo unas imágenes que ojalá el máster me la pueda mostrar, donde están las fronteras. No, esa es la parte del cerco donde están los militares, eso es lo que divide Polonia y Bielorrusia, pero aquí está... Eso es como una verja. Sí, una verja. Son alambres de púas. Alambres de púas. Alambres de púas. Ahí están las fronteras Lituania, Letonia y Polonia, pero el Kazuka es ahí donde trae flujo emigratorio de los países que vienen de Siria, Irak, Yemen y otras naciones. ¿Qué pasa? El resultado de las elecciones del año pasado, donde Alexander Lukashenko se perpetró nuevamente en el poder, ha sido legitimado por la Unión Europea y otros países aliados, por ejemplo, Estados Unidos, pero, como les dije, es un asunto geopolítico. Bielorrusia es un aliado de Rusia, de Putin, y ha generado ese impasse político donde a Bielorrusia se le han impuesto sanciones y este, para tratar de mitigar esa fuerte y cruenta sanciones que ahora mismo lo que se hace en los países grandes, a los más pequeños, le ponen este tipo de sanciones, ya sea financiera, económica o bloqueo. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente Alexander Lukashenko? Ha tratado y le ha dado la posibilidad de que esos migrantes que vienen de países donde hay un conflicto, como es el caso de Yemen, y Siria, que todos sabemos que hay comunidades que están enfrentadas, como por ejemplo, la comunidad internacional apoyada por Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, tiene una coalición militar en Yemen para tumbar al gobierno de ese país. Pero no tan solo eso, en Siria con Bashar al-Assad hay un conflicto que ya tiene más de cinco años también y todavía siguen generándose enfrentamientos entre Estados Unidos, kurdos y el Estado Islámico, el frente al Nusra y otros movimientos ahí para derrocar a Bashar al-Assad. Esto ha generado que sus ciudadanos salgan del país buscando nuevas fronteras, evitando el conflicto y en ese momento es que bajan a Minsk vía avión y Bielorrusia. El presidente Lukashenko le ha dado el camino libre de trascender para pasar hacia Polonia. Eso le crea un problema mayúsculo a Polonia y a lo que tiene que ver a muchos de los países europeos. Es decir, usar un territorio como ruta o sendero hacia el otro Estado que está en condiciones mejor es una provocación. Pero mira Francis, esa situación de la frontera es muy, 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 no es interesante, es peligrosa, porque en este momento las temperaturas son bajo cero y ahí escasez de alimento entre esos migrantes que quieren cruzar y buscar un mejor destino para ellos y para su familia y se enfrentan a altas temperaturas. No es el mejor momento. Y alimentación también. Mira, hay una preocupación de mucha gente, incluso ya algunos comentaristas internacionales de canales de noticias han manifestado la probabilidad o la posibilidad quizás en un futuro de que se pudiera provocar un enfrentamiento bélico entre China y Estados Unidos y no sabemos quiénes se sumarán. Uno se imagina que Rusia se podría sumar al lado chino, pero no sabríamos quiénes se sumarían al otro lado. La cuestión es la siguiente, ¿pudiera esta situación que hay ahora provocar una tercera guerra? Mira, con las condiciones de discurso malentonado que tienen ambas naciones, incluso Biden en días pasados viene diciendo que Rusia quiso intervenir de nuevo en el proceso electoral e incluso llamó a Putin de criminal, de asesino. Biden realmente con ese discurso creo que llega y hace que Rusia se acerque más a China, aunque claro, ya esa alianza estratégica militar entre Rusia y China sigue avanzando. Por ejemplo, en días pasados hicieron unas negociaciones en moneda de Yuan, donde se encontraron una reunión bilateral cuando Sheldin Lavrov, el canciller ruso, y el canciller chino, Wang Yi, para sostener lo que son las alianzas estratégicas entre estas dos naciones y así desarrollar el plan estratégico militar donde Rusia es muy fuerte. Ha heredado una plataforma militarista de la antigua Unión Soviética y ellos le han seguido dedicando e invirtiendo más en el gasto militar. Me comenta alguien ahora que se ha interesado por el tema y la forma que lo ha ido detallando en tu conocimiento de la geopolítica mundial y lo que está pasando, y nosotros nuestra preocupación porque vamos a adentrar a la parte particular de República Dominicana. Sí, que es muy interesante, de la región. La parte que nos da para nosotros como nación es el tema de Ucrania y Rusia. Así es. Que es el conflicto que pareciera que lo mantienen silenciado, pero que es una realidad o un eventual... Eminente. Eminente. Eminentemente hay un conflicto fuerte. Ahí es que yo le digo que Estados Unidos está llevando a que Rusia profundice aún más su amistad con China. China realmente con ese ejército regular e irregular y una población... Pero ¿qué pasa? China tiene... Sobre todo con esa riqueza. Sí, pero China... Aparte, mira, hay un mangú con huevo, dicen ahí, porque China pertenece al bridge, al igual que India y Rusia. Pero ¿qué pasa? Entre India... Socios. Entre socios, pero India y China hay problemas internos en las fronteras. Ha habido varios militares muertos, enfrentamientos, y esto ha generado esa tensión también entre China e India, siendo aliados en un órgano internacional como es el bridge, y esto crea. Pero en el caso de Ucrania, Putin ha visto que la OTAN, el Tratado de Atlántico Norte, como se le conoce, ha llevado sus fuerzas militares y Putin ha refutado esta presencia militar de la OTAN en la frontera con Crimea. Entonces, han desplegado lo que son sus sistemas, muy avanzado, porque ahí es que son fuertes los rusos, y también con los recursos naturales. Usted sabe que hay un gasoducto de Nostradando que está llevando hacia Alemania y varios países de Europa, y usted sabe que quieren imponerle sanciones al que comercialice con Rusia sobre este asunto del gas. Por ejemplo, usted sabe que ahora viene ese clima frío donde se necesita el gas para mantener la calefacción y sobrevivir ante este frío infernal que se asevera en este momento. Pero vamos a acercarnos un poquito más en el mundo y vamos a la República Dominicana y Haití. ¿Cómo tú vislumbra la situación que hay actualmente en Haití y las repercusiones en territorio dominicano? Mira, hace días publiqué en el periódico de Jaya, donde yo decía que Haití se encuentra en un estado anómico. ¿Qué es un estado anómico? Cuando las instituciones no tienen instituciones que realmente dirijan el estado. La anomia. Exactamente. Entonces, luego del golpe de estado a Jean-Bestrand Aristide en el 2002, se ha includecido lo que es el descarabro institucional, político, social y económico de este vecino país. Y esto ha generado el gran flujo, aunque el flujo de inmigrantes haitianos hacia la República Dominicana es histórico, no es solo de ahora. Por ejemplo, hay que mencionar que Trujillo, cuando adquiría los ingenios azucareros, con dinero del estado, lo compraba para su bien, traía a Haitiano a trabajar en el corte de la caña de azúcar. La gente habla de que la masacre que hubo de haitianos en el año 37, exactamente, no se dio por un enfrentamiento político, sino se dice que esa matanza de haitianos fue porque estos estaban en la frontera con Dajabón y no estaban laborando en los ingenios. Eso ayer lo hablaba Uchi Lora en el programa y me llamó mucho la atención porque aquí se habla de que hubo una matanza política y con relación a la lucha entre la República Dominicana y Haití, y es un asunto laboral. Política patriótica. Sí, política patriótica. Y es un asunto laboral lo que se dio. Y es lo que yo planteo. Mira, creo que la regularización de los migrantes debe ser un asunto que hay que sellar la frontera. Una política migratoria capaz de regularizar a todos los nacionales haitianos. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que creen que el flujo, como dije anteriormente, es de ahora. No, aquí hay nacionales haitianos que tienen hasta 30 años viviendo. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos nacionales haitianos se instalan aquí en una construcción, no pagan impuestos y eso es irregular. Todo ciudadano que entre al territorio dominicano debe ser evaluado y llevado a la documentación si es de término migratorio o de paso, como uno dice, de tránsito. Porque el de tránsito simplemente continúa. Es un, ¿cómo le llama? Inmigrante, inmigrante. Porque inmigrante es el que vive, inmigrante es el que viene. ¿Entiendes? Ahí entonces tenemos que ver. Y creo que la política migratoria debe ser más contundente. Pero además hay que ver, no solo vienen nacionales haitianos. Aquí tenemos compañeros, le digo compañero porque yo no veo los asuntos políticos, aunque es un asunto político, yo creo... Se generó en Venezuela. Exactamente, yo soy de izquierda, pero respeto el derecho de la persona a que vayan a un país a sobrevivir, a buscar un mejor punto de vida en medio de un conflicto político que se da entre naciones. Por ejemplo, el flujo haitiano, el flujo venezolano, el flujo chino. ¿Me entiendes? Que ahí es que yo digo, la frontera dominico-haitiana es el flujo de toda la ilegalidad. Yo creo que... De toda la ilegalidad. Mira, yo creo... Es el término. Yo creo... Por ahí entra de todo. Entra de todo. Y yo creo que aquí es bueno que se haga un estudio. Porque de mi percepción, yo creo que aquí se está dando lo que es la trata de órganos. Y se pueden ir por ahí. Porque esa frontera es para todo lo ilícito que se puede dar. Mira, Frederic, yo tengo la preocupación, y lo he externado en este programa. No entiendo por qué están desapareciendo tantos muchachos jóvenes. Sí. Y decía en una ocasión... Y no hay un informe policial, excusa, Armado. No, no. No hay un informe policial. Yo creo que es esto de eso. Hicimos un recuento, Carolina Medina y yo, hicimos un recuento un día de esto hace unas semanas o dos atrás. Y decía, yo no tengo idea de por qué está pasando que tantos muchachos jóvenes van desapareciendo. Cuando tú ves los desaparecidos, son muchachos de 12, de 13, de 14, de 20 años. Así es. Y esos muchachos tienen órganos que se presumen en buen estado. Y eso se vende. Entonces yo decía, aquí debe haber una banda de tráfico de órganos. Claro. Y eso que tú acabas de agregarle a mi preocupación, de que ciertamente no hay un informe policial. No hay una investigación seria para determinar cuál es el motivo de la desaparición. O sea, todo eso me llena de suspicacia y la creencia. Y teniendo bandas criminales dirigiendo el territorio haitiano, eso es lo preocupante. Exactamente. ¿Entendiendo? Puede venir. Porque ahí están los WhatsApp 400, que es una banda criminal que dirige parte de la demografía de Haití. Y también la de Barbecue, que se llama 5G, algo así. 9G, no recuerdo ahora mismo, porque he estado medio... Sí, exactamente. Y eso debe preocuparnos mucho también a nosotros. El caso Haití es un caso que debemos de ver lo que tiene que ver con la economía, porque ustedes saben que la mano de obra barata beneficia a la economía de los países. Si no, miren Estados Unidos, que está aplicando ahora a través de empresas, lo que es la teoría keyseniana en economía, donde el Estado trata a través de su mecanismo generar empleo. Y hemos visto que están dando una visa B2, ¿verdad? Eso es para eso, para dinamizar la economía en medio de la pandemia. Por eso hay que ver lo que es el asunto haitiano, la regularización de esos ciudadanos que pueden entrar, porque ya como dije anteriormente, hay muchos. Ahora hay que ver los que pueden entrar. Pero ahí es que llamo y veo bien realmente la regularización de la mano de obra también, porque aquí hay jóvenes que no quieren trabajar, lamentablemente. Sí, Frederic, es un tema que hay que tomarlo con cierta cautela, porque aparte ya del conflicto fronterizo que se ha presentado con Haití, estamos hablando del segundo socio comercial con República Dominicana, en materia de lo que tiene que ver con el mercado binacional, los intercambios de productos y todo por demás. Pero también hay que decir que la mano de obra barata, como tú mencionas, ahí hay gente implicada del propio sistema dominicano. Claro, claro. Que está pagando para tener esta mano de obra más barata y no pagar, digamos, una remuneración pertinente a un dominicano que se la merezca. Prefiere tener mejor 15 días haitianos. Y no solamente en el sector construcción. Ya estamos encontrándolo vendiendo helados y barquillas en la calle. Estamos encontrándolo como empleados de seguridad, de empresas de seguridad también. Mira, Tony, eso que tú señalas, en Santo Domingo, en las grandes torres, los seguridad son nacionales haitianos. Pero tú sabes que me está llamando la atención, y tú que eres un interesado en ese tema. Cuando comenzó todo esto, antes de Aristí, usted veía a los haitianos que habían acá, cuando comenzaron a poblar todas las provincias de la República, usted lo veía andando a pie. Bueno, y pidiendo. Pero espera. Ya están montados. Y después, andaban en bicicleta. Usted no veía a un haitiano en otra cosa que fue una bicicleta. Ya andan en motores. Sí, sí, en Pasora. Y esta mañana vi a un haitiano que estaba trabajando en uno de esos edificios por donde yo vivo y tenía estacionado ahí un motor, pero un motor grande, un motor que no cuesta tres cheles. ¿Me entiendes? O sea, lo que les quiero decir es... Ha mejorado la calidad de vida. Exacto. Ha mejorado la calidad de vida. Han ido ocupando posiciones en la sociedad, en principio en el tema económico. Mira, yo vivía en un residencial aquí en San Francisco por la Villa Olímpica y había un nacional haitiano que era encargado de limpieza, hizo un número de cosas y amanecía ahí. Y él, cada diciembre, se iba a su país a llevar el dinerito que podía conseguir para su familia. Tenía tres hijos allá, su esposa, y él se iba en diciembre para allá a llevarle su Navidad y su dinerito. Y eso lo pasa entre nosotros también cuando vamos a Estados Unidos, a Europa y otros países. ¿Cuándo es que vienen los dominicanos? ¿Aquí es en diciembre? Claro, las remesas aumentan, se dinamiza la economía. Yo trabajaba en una remesadora y yo veía constantemente cuando iban los nacionales haitianos a depositar ese dinero para que aquí ellos lo ponían en peso, allá recibían GURS, que es la moneda que circula entre la moneda oficial de Haití. Y entonces la fila era inminente. De hecho, se tuvo que hacer una fila allá en esa empresa donde yo trabajaba para solamente recibir nacionales haitianos. Yo no sé si el Estado tiene, me imagino que sí que lo tiene controlado, si tiene controlado la cantidad de dólares que se trasiega entre República Dominicana. Claro, cada vez que tú escuchas que tiene un referente del Producto Interno Bruto, el renglón remesas, tanto desde y hacia, está Haití en primer lugar, hacia y desde Estados Unidos aquí. Aquí, aquí. Es decir, que cuando tuvimos esta apertura de la economía y la reapertura aquí, que fueron en las tres fases, todos pudimos darnos cuenta, el movimiento, el consumo y los restaurantes fue producto de lo que recibieron nuestros dominicanos allá, producto de la política de reparto que hubo y de expansión económica de Estados Unidos. Personas jóvenes que nunca se habían topado con mil dólares juntos, tuvieron ocho mil dólares en una cuenta. Hubieron familias que tuvieron hasta seis mil dólares. Sí. Correcto. Yo quisiera, esta entrevista no puede terminar sin que escuchemos cuál es la apreciación que tú tienes, Frédéric, con relación a cuál será el futuro inmediato de la situación que se está dando en Haití y esas repercusiones en territorio dominicano. Vamos a ver qué tú lo dices. Mira, la comunidad internacional, muchos hablan de que ella debe invertir. La comunidad internacional se quiere limpiar la mano, como Pilato, porque sabemos que hay naciones que son parte que han generado la situación que vive este país, como es Francia, que debe invertir, porque yo creo que si invertimos en Haití, creo que el flujo hacia acá va a ser menos. Es importante que la comunidad internacional vaya, pero no vaya con un cuerpo militar, como ya fue el fracaso de la minustad, de la minustad, en nada. Y no dejó un solo referente que uno pudiera decir valió la pena. Violación a los derechos humanos, a muchos ciudadanos, violaciones a niñas. Entonces, creo que lo que debe haber es una intervención de la comunidad internacional para que esto sea mejor para ambas naciones. Haití, yo digo que es nuestro primer, porque compartimos la isla, es nuestro primer socio comercial y nosotros debemos tratar de que se restablezca el orden constitucional dentro de esa nación, porque así nosotros no nos vemos tan afectados, porque usted y yo no somos productores, pero hay productores dominicanos que comercializan directamente en esa frontera que les afecta. Y realmente hay que buscar una solución política de inversión también en ese país para que las cosas puedan fluir mejor. Pero mira, el simple mercado binacional produce una cantidad de dinero que uno ni se imagina. Ese mercado, hasta cierto punto informal que se da una vez a la semana, un grupo entra de Haití a la República Dominicana y luego otro día un grupo entra de Dominicana a la República de Haití. Ese trasiego que se da produce mucho dinero. Hay gente de otros pueblos que van esos días a la frontera a comprar cosas. A mí, yo lo que he amado, Tony y Francis, me llama mucho la atención es el discurso de personas en los medios, en las redes sociales, que no conocen a fondo el problema dominico haitiano y se basan con relación a esto, a un discurso discriminatorio, de odio. Y realmente hay que susanarlo, hay que susanarlo, sí, hay que susanar eso. Yo lo he dicho aquí. Ellos no tienen ejército para combatir con nosotros. No, absolutamente. Esta gente que está llegando aquí huyendo de esa desgracia. Claro, es una desgracia. Uno puede desconocer que tienen todo el derecho de preservarse. Ellos no son el problema, es la situación internacional. Es el tema de un plan orquestado con el propósito de que no haya frontera y que Haití y República Dominicana se fusionen. Eso no es nadie, lo puede ya negar. Hay un plan de que haya una armonización étnica. Óyeme esa vaina. Eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible porque, por ejemplo, la cultura no es la misma cultura. La transformación idiosincrática. Por ejemplo, usted ve que un árabe llega aquí y sigue su misma cultura árabe. Igual los haitianos. Te voy a decir una cosa. Si se tratara de Puerto Rico, si hiciéramos por un momento un ejercicio de lucubración y vamos a poner a Puerto Rico en Haití y vamos a sacar a Haití de ahí, fuera más fácil eso que dice Fran. Sí, claro, exactamente. Muy fácil. ¿Por qué? Hablamos el mismo idioma, tenemos la misma idiosincrasia. O sea, hay una serie. Cuásicamente la misma TES. Exactamente. Sí, las facciones. Pero con Haití es difícil porque Haití tiene una cultura totalmente diferente. Sí, exactamente. Totalmente diferente. Bueno, nosotros tenemos que invitar a Frederick en algún momento. Un mensaje. Sí, tenemos que volver a socializar con Frederick. Para que hablemos sobre diversos temas. 16.35% de todas las remesas del país. Desde República Dominicana hacia Haití. O sea, en Haití representa el 16 punto y pico. La mayoría de este lado lo envía a Cabo Haitiano, Puerto de Paz, a la parte norte. Y así más o menos sombreramente a Yacmel, que está en la parte sur, cerca de Puerto Príncipe. Muy pocos. Pero la mayoría son de para acá, de la parte norte. Puerto Príncipe. Mira, escúchame, Amado. 1.400 millones de dólares. 2.459 millones de dólares. 100.3 millones de dólares más que en el 16. Es decir, es una comparación que se hace. El día pasado estuvo aquí un compañero y amigo, vía una plataforma digital, Iván Gatón. Mis amigos que compartimos en un espacio que se llama Visión Global, donde está incluso hasta el viceministro de Relaciones Interiores, el joven José. Y somos un equipo de 32 miembros en ese espacio, de hecho, donde compartimos informaciones de todo ámbito internacional, de un asunto de la politología internacional, no asunto partidario, porque creo que, como dije, armonizar lo que es el criterio y la política en la diferencia de la ideología, podemos convivir en un momento de paz. Un tipo brillante, Iván. E incluso hay una presentación que se la envía a Yerlian y a Carolina, sobre, con Pedro Baños, un exgeneral español que ha escrito tres libros excelentes, que ojalá tengan la oportunidad de comprarlos. Y le damos las gracias por habernos invitado. No, no, gracias a usted, Frederic. Estuvo con nosotros, señores, Frederic Burgos. Vieron ustedes esa panorámica mundial que vimos desde acá, ¿eh? Rápido. Entonces, nosotros...